Resulta que he ido con Antonio a un sitio de estos donde compra cosas para el bar Estoy en el bar de Antonio, por cierto, está cerrado, pero estoy dentro Que he ido a un sitio de estos de compra cosas para el bar Y he visto esto, que son las tortitas de Vicenturi Estas como las que compré el otro día en Mercadona Pero luego me he dado cuenta que no son de chocolate blanco, son solo sabor yogur Pero te digo una cosa, las de Mercadona le dan 3.000 vueltas Están muchísimo más buenas, no solo porque es chocolate blanco y yogur Que la cobertura es más sabrosa y más rica Sino porque la tortita en sí está mucho más buena, la de Mercadona, que la de Vicenturi La he comprado pensando que está ahí bastante más rica Digo, mira, de Vicenturi, seguro que están ricas Pues no, la de Mercadona está más rica Ya sabía ayer que se me había ido de las manos Pero al colocar toda la ropa encima de la cama Madre de amor hermoso Mira el grosor de esto Y me he dado cuenta que todo lo que he comprado Un momento Voy a limpiar otra vez Ahora Me he dado cuenta que todo lo que he comprado es blanco, negro, gris y vaquero Ya No sé si es algo azul, pero creo no Todo blanco, negro y gris Esa es mi gama de color Qué desastre, hay muchas cosas muy parecidas Madre mía, soy un desastre Me gustan estas cosas y ya Me iba a probar todo esto Y iba a grabar un vídeo probándome las cosas Pero creo que ese vídeo puede ser eterno Y creo que va a ser que no, vamos Bueno, no sé Voy a poner, tengo ahí la otra cámara La grande que es con la que he grabado la ropa ahí Y Pensaba ponerla ahí Mientras me probaba ropa Pero Es que no sé Bueno, a lo mejor luego lo pongo en cámara hiper rápida Pero es que también esa cámara no tiene autoenfoque Entonces no sé cuándo está enfocada y cuándo no Y no sé si la voy a leer a pardísima Pero No sé Voy a intentarlo Porque tampoco sé si os interesa o no Yo sé que a la gente le gustan los haules O los haules de ropa Enseñando todo Pero la verdad A mí personalmente me aburre Y No sé si Es que esto es una cantidad de ropa Indecente Así que creo que la mayoría Va a ir de vuelta a su tienda Y algunas sé Que no me va a quedar bien Desgraciadamente para mí Pero bueno Voy a probarme algo Porque mi madre me ha dicho Se lo he dicho Porque es que la tarjeta con la que compro Está a nombre de mi Bueno Es de mi madre Y Está a mi nombre Pero es de mi madre Entonces cuando se lo he dicho Me ha dicho ¡Qué loca! Pues prepáralo Pruébalo todo Y Prepáralo para cambiar Ay me quedo sin memoria Así que la me voy a probar Prepárate Let me see you jump Prepárate Get ready Get Get Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Brinca Let me see you jump Brinca Brinca Ahí baila Todo el mundo Let me see you jump A ver Ya me lo he probado todo Tengo toda la cama llena de ropa Hay muchas cosas que me gustan Pero ahora viene el dilema El dilema es Que hay muchas cosas que me gustan mucho Pero no me entran Y no quiero comprarme Talla más grande Y ya lo he hecho otras veces De comprarme una talla Más pequeña que la mía Pensando que luego iba a adelgazar Y luego no lo he conseguido Y creo que esta vez No lo voy a hacer más Porque luego me quedo Con la ropa en el armario Sin ponérmela Y esperando a adelgazar Que nunca va a pasar Me he despeinado todas las cejas Y los pelos y todo Entonces no sé Creo que voy a descambiar muchas cosas Aunque hay cosas que me gustan mucho Pero Ya he visto que hay pantalones Que me faltan cuatro dedos Para que me cierre Muy triste Y no lo sé No sé qué hacer La verdad Tengo un dilema Porque es que Necesito ropa Pero es que no me quiero Comprar más tallas Y Ni idea No sé qué hacer No sé Me compraré vestidos O yo qué sé Qué dilema Porque veo que Adelgazada Adelgazo poco No sé Además tengo que ponerme mala Con las reglas Me tocaba hoy Mira el grano que me ha salido Me tocaba hoy De momento no me he puesto Pero vamos Me he quedado Un cuarto de hora vamos Y Tengo la barriga hinchadilla Y no sé Qué hacer Qué dilema Puedes cambiar La mayoría Estos pantalones Son chulísimos Es que no sé Si se aprecia En el vídeo Pero Están llenos De tachuelas Estos me súper encantan Estoy pensando Comprarme de talla Más grande Porque sé que Si me quedase delgada Si me quedan grandes No me importa Pero no sé La verdad Me suele gustar La ropa grande De hecho Habéis visto Que las camisetas Bueno Es que son todas Oversight Porque la mayoría Son la S No te pienso Que me he comprado La L Porque me siento gorda Si no Que la mayoría De las camisetas Son la S Lo que pasa Que son grandes Y es que me gusta La ropa grande Y así Un poco masculina Pero no sé No sé qué hace Tengo que pensarlo Esto es que me encanta Pero estoy viendo Que como me duermen Los laureles Me quedo sin talla Porque seguro Que se han vendido Muchos Voy a ver Si los veo online Bueno y ahora Me voy a poner A recoger esto Y a editar A ver Me he quedado Sin memoria En el móvil Y no sé Si estoy bien enfocada O no estoy bien enfocada Pero mi tía Me regaló el otro día Esta crema De De carbón Activado Una mascarilla Y me Crema he dicho Es una mascarilla Y me la voy a probar ahora Porque hoy es sábado Y son las 8 de la tarde O por ahí O las 9 Las 9 Y me apetecía Ponerme la mascarilla Y creo que la voy a probar ahora Que me ha dicho Ella que es La caña de España Me acabo de duchar Tengo la cara lavadita Y voy a probarla Voy a vaciar el móvil A ver si puedo seguir grabando Con el móvil Porque aquí No sé si estoy bien enfocada O no estoy bien enfocada Así que Ahora os cuento Bueno pues ya conseguíos Borrar algún vídeo Para poder grabar un poco Porque es que Madre mía Bueno el caso Que ya lo he dicho Que mi tía me ha regalado Esta mascarilla De Carbón activado Y quiero probarla Porque es que Está muy guay ¿No? Pero es que no puedo Probarla Y grabar a la vez A ver A ver Que me mancho Wow es super negra Para el petróleo Bueno Este es el resultado Lo primero que he echa Por toda la cara Primero porque dice Que el no te lo puede echar Donde hay vello Hombre yo no tengo vello en la cara Pero en el filito Así sí Y esto se supone Que lo que quita Son los puntos negros Y la verdad La frente Creo que no tengo puntos negros Bueno voy a dejarla que se seque A ver que pasa Me acabo de dar cuenta Intentando editar vídeo Que con esto de que no tengo cámara Y estoy editando con el móvil Y cada dos por tres Lo tengo que vaciar Estoy editando No estoy grabando con el móvil Y cada dos por tres Lo tengo que vaciar Porque me quedo sin memoria He ido guardando los clips En no sé dónde Y ahora tengo un lío de vídeos Que están por un lado y por otro Y no sé Por dónde empezar a meterle mano Porque es que tengo un lío Que no sé cómo va el temita No sé Voy a empezar a recordar los días Pero es que no sé No sé cómo hacerlo Lo tengo todo liado Y mi cara Mira se está empezando a secar Por aquí está húmedo Se ve que brilla Por aquí está mate Y por aquí brilla Por aquí está mate Y por aquí brilla Mamma mía Yo no sé cómo voy a quitar esto Esto está hiper pegado Por Dios Me he echado aquí en el grano A lo mejor tendría que haberlo hecho Pero No pasa nada No me ha quitado el grano Pero tampoco me ha hecho nada Bueno voy a seguir intentando organizar Este caos absoluto de vídeos A ver qué hago Creo que esto Ya está seco Oh yeah Espera un momento Wow Qué suave No sé si quedan Los puntos negros ahí pegados Uh sí Se ven pero súper diminutos Con esta cámara no se va a ver Uh Se ven todos los puntillos negros ahí para arriba Pero claro Se ve poco Mmm Qué suavidad Oh yeah Viste Me queda un poco El moflete Este moflete está seco Toma ya Toma ya Jolín Jolín Qué pena que no se aprecie Ojo con esta cámara que ha ocurrido Wow Menuda suavidad extrema Ostras la nariz Que no se despega Que no se despega que está humedillo Ah Wala Joderle de la nariz Se han tenido que despegar puntos negros Porque es que está hiper suave Buah Chaval la nariz Como está Buah Súper recomendado Me voy a terminar de quitar esto Me voy a lavar la carita Me voy a echar crema hidratante Pero vamos Ya te digo que se me ha quedado Como el culito de un bebé Mmm Ostras la nariz Impresionante Buah Me encanta Me encanta Me encanta Qué frescor Mmm Noto como frescor Mmm Qué guay Voy a quitar los restos Me voy a dar un poco de tónico Y crema hidratante Me he puesto agua micelar Para quitarme los restos Y Y Cerrar los poros Me he puesto crema hidratante Y Madre mía Tengo la cara De maravilla Bueno Voy a seguir Que tengo un montón de cosas Que tengo el ordenado aquí a tope Y Voy a seguir con lo mío Ahora no sé si lo había contado ya Pero No lo recuerdo No sé Ahora revisaré los vídeos Pero Me acabo de acordar Porque Acabo de subir el vídeo Donde cuento Toda la movida Del doctor Este El ginecólogo Que he ido Que me ha dicho Lo del quiste Y todo el rollo Que me ha mandado Al doctor Navarro ¿Qué iba a decir? Aquí me ha escrito un comentario Que me han dicho Que el doctor Navarro Tiene un montón de Listas de espera Que tienes que coger la cita Con mucha interacción Y Se me había olvidado decir Que el otro día llamé Busqué el número por internet Encontré el número Del doctor Navarro Llamé para pedir cita Y Me dijeron que Con el doctor Navarro No tenían cita Hasta el 1 de noviembre Supongo que ya Habrá avanzado Y habrá Más del 1 de noviembre Pero Me dijeron que no había Hasta Esa fecha Entonces La verdad No sé No Sobre todo porque Yo lo que le quiero preguntar Es lo del quiste Si realmente Tengo ahí ese quiste Y qué tengo que hacer O si me lo tengo que quitar Por no dejarme eso ahí Que es lo que más Yuyu me da Porque Seguramente El tema de De la inseguridad Terminación De la in vitro Y eso No voy a hacer nada de momento Pero por lo menos Que me vea eso Entonces La chica que me cogió El teléfono Para darme la cita Me dijo que Él tenía un equipo Muy bueno Que había más doctores Más ginecólogos Que estaban en su equipo Y que eran igualmente buenos Y la verdad Yo supongo que Él es el director De la unidad esta Y será el más experto Y es el que tiene el nombre Y el más conocido Pero verdad Que los médicos Que trabajan con él Serán igualmente buenos Entonces Me cogió cita Con una ginecóloga Que no me acuerdo La verdad el nombre Pero Me cogió cita Para el 11 de julio Para que me vea Y no sé Pedirle opinión Me han dicho Que la primera consulta Es gratuita Y no sé Pues eso Para que me vea Pedirle opinión A ver qué hago Con ese maldito Que apareció ahí Y a ver También he ido A mi médico De cabecera De la seguridad social A ver si me manda El ginecólogo De la seguridad social Pero de momento Me ha dicho Que no Que necesita un informe Del médico Que este Que me ha visto Diciéndome lo que me ha visto Y todo rollo Entonces De momento Eso está en stand-by Pero también quiero ir Por la seguridad social Porque Si me han hecho tantísimas pruebas Y no me lo han visto antes Pues no sé También me gustaría Que me viese un ginecólogo De la seguridad social Lo que pasa Que me han dicho Que claro Si ella me manda Mis médicos de cabecera Me manda ahora El ginecólogo Es como un paso Por debajo De lo que yo ya he hecho Que yo he ido A la unidad De reproducción humana Que en realidad Ellos que me han visto Son ginecólogos Pero Claro No sé De momento Ese quiste Y eso No me lo han visto Entonces No lo sé Me vería Otro ginecólogo Que claro Es un paso por debajo Lo que ella me ha dicho Y claro Yo estoy Yo he Pasado de ginecólogo A la unidad De reproducción humana De la unidad De reproducción humana Al virgen de Rocío A la in vitro Que ya he seguido Muchos pasos Y volver a ginecólogo Es como volver para atrás Pero bueno No sé Igualmente Pues no sé Que también me gustaría Tener la opinión Del ginecólogo De la seguridad social Entonces Estoy intentando Que mi médico De cabecera Me desita Porque no es muy amigable Ella Entonces También Se me ocurrió La opción De cambiar de médico Y irme a otro Porque ella No está muy por A la voz de mandarme Pero vamos Lo voy a intentar Lo voy a intentar Y si no Si no quiere mandarme Pues iré Me cambiaré de médico Y ya está Y el otro médico Que tenga Porque me mande Y ya está Entonces eso Voy a seguir El curso Por las dos vías Por la seguridad social Y por el privado Y eso Que ya he pedido Cita con el equipo De doctor Navarro Que él no tiene Hasta noviembre Pero Me va a ver Otra ginecóloga Y espero Que me resuelvan Mi duda Igualmente Que él no tiene Que él no tiene Que él no tiene